Tuvimos la fortuna de invitar a dos grupos excelentes, que es el grupo Son Cuatro, música tradicional ya muy reconocido en Aguascalientes, y al Pingos Orquesta, que es un grupo que no tiene tanto tiempo, pero es de una calidad impresionante, y se supo fusionar esos dos estilos. Trabajamos directamente con ellos sobre la música, buscando que no fuera una música tanto de época, sino plantear y hacer propuestas de música, el 70% de los temas son temas inéditos que se hicieron para este espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!